Soy Traxium Soy Traxium Soy Traxium Soy Traxium Quita todos los fuertes y pone uno en Abruzzo En Italia Abruzzo Está aquí Pues sí que vamos a ponerlo La verdad que tiene pinta de ser útil Vamos a destruir estos fuertes Aquí La verdad que es algo que hay que gestionar Porque la IA es cierto que no los pone de forma muy óptima Y vamos a quitar el de Malta también Vale De todos modos tenemos un montonazo fuerte Y el de Nápoles también Ponemos uno en Abruzzo cuando podamos No sé si lo podemos construir ya Efectivamente podemos Perfecto Y luego me ha dicho Que tiene que haber uno en Granada En principio no Sigue leyendo el comentario Granada, Castilla y Bern Sobran Y labor depende Mira si están en un bosque Y si no sácalo también Vale O sea que en Granada El de Granada lo quitamos El de Castilla nos ha dicho también Que es este de aquí Nos vamos a quedar siendo fuertes Vamos Y aquí nos ha dicho Bern Sobra también Bern no está aquí arriba Bern Es este de aquí Vale Está en montaña No es muy correcto Y Labor depende De si hay Bosque No Es bosque efectivamente Si Si que es bosque Vale Y luego nos ha dicho Que no anexionemos a FED Pues FED la verdad Es que si que llevo idea De anexionarlo Porque Lo hemos convertido al catolicismo Y está convirtiendo Estas provincias Lo cual nos viene bastante bien Entonces Mi idea es Seguir dándole de comer Que ya veremos Cuando volvemos a avanzar En el norte de África Que supongo que tardaremos un poco La idea es eso Seguir dándole de comer Y eventualmente anexionarlo Entonces Varias cosas Estábamos preparando Una invasión Por Por Francia Otra vez Vamos a comparar un poco Como era la situación Tenemos que crear más tropas Pero no ganamos mucho dinero Estábamos con el tema De un desastre Por el tema De la unidad religiosa Que Es culpa de las colonias O sea que Básicamente lo importante Ahora es terminar De hacer estos cores Para conseguir El estado colonial De México Y mientras tanto Vamos a mandar A estas tropas Al sur Porque vamos a empezar A invadir A esta gente aquí De Chimú Etcétera ¿Vale? Aunque creo que el problema Es que no tenemos Terminada las ideas De exploración Que las necesitamos Terminar cuanto antes Porque tendremos Casus veli contra los primitivos Y nos Interesa mucho O sea que Básicamente la idea Es pasar ahora rápidamente El tiempo Que se creen Los cores Para tener El estado colonial De México Y eso Empezar a invadir Lo que es la zona De Perú Etcétera Vamos a bajar El mantenimiento De tropas Y creo que Nos vamos a quedar Un poco atrasados Tecnológicamente Diplomático Porque quiero terminar Ya digo estas ideas Cuanto antes Más cosas Hay que hacer provincias Hay que repartir estados Que la nobleza Parece que no está Muy contenta Vamos a colocar Vamos a darle Un estado Que tenga algo De manpower Que esté bien Zaragoza podría estar bien Pero no me convence Vamos a darle Vidkaya por ejemplo Asimismo Creo que vamos bien Vale Más cosas ¿Por qué perdemos dinero? Perdemos 6 Por el tema de la corrupción Efectivamente Tenemos un montonazo De corrupción Vamos a bajar un poco Lo que estamos destinando La partida que estamos destinando Para la corrupción Que es bastante salvaje Hay ganar 7 Lo veo bastante Mejor Vamos a subirlo un poco más 5 Puede estar bien Tenemos consejeros Vale Tenemos consejeros De todos Aquí en principio Creo que tenía un consejero De 2 más barato No Era un evento Que me podía haber salido Más tarde Vale Vamos a pedirle algo Al papa Intereses no Legitimidad Diplomacia No 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 vamos a pedirle nada De momento Vamos a seguir ahorrando Tenemos buenas relaciones Con el papa Quizá nos interesaría Conquistarlo Eventualmente No Tenemos buenas relaciones Con el papa No nos interesa De momento Vale Más cosas Hay que romper La alianza De Francia Con Toulouse Con Bretaña Perdón Si puede ser Vamos a ver Si podemos hacerlo Con una de las nuevas opciones Del DLC Ahí está Romper alianza Con Francia Efectivamente Nos rompe la alianza Perfecto Vale Pues vamos a destinar Tropas Por aquí Y vamos a prepararnos Para una eventual Invasión Quizá estaría bien Traer a las tropas De América Para iniciar Esta invasión Pero la verdad Que nos puede venir Muy bien Invalir a Muisca Etcétera Por el tema De dinero Por conseguir dinero Que la verdad Que nos interesa ¿Cuánto tardaríamos En quitar la corrupción? Yo creo que varios años más Además estamos con Sobre extensión Lo cual siempre Anima A que aumente La corrupción Vale Pues vamos a subir El mantenimiento Del ejército Y bajar un poquito Más la corrupción Y vamos a invadir Ah no Aún no podemos invadir A Muisca Nada Nada Me olvido Pues estoy pensándome Que ciertamente Si que podemos Traer a las tropas Europa Y invadir a Francia Además ahora está en guerra Con Ferrari Y con Austria O sea que yo creo Que mejor momento No va a haber Vamos a hacerlo Vamos a traer Vamos a traer Estos 11k Y ahora que caigo Creo que tenemos aquí Un regimiento Perdido De la mano de Dios Que vamos a destinarle Un conquistador Necesitamos la tecnología Militar Si Para las ideas De cantidad Vale Pues vamos a solicitárselo A la Nobleza Un conquistador Perfecto Vale Pues vamos a colocárselo Joder Un 6 de choque Tío Y 2 de asedio La madre Que parió Joder Hacía tiempo Que no veía Un general Tan bueno Vamos a descubrir Las ciudades Estas Del oro Vamos a bajar Un poco la corrupción Y vamos a intentar Mantener el ejército A tope Y vale Ya digo Intentar un poco Empezar a prepararnos Para darle un poco Lo que podría empezar A ser el golpe final A Francia Vamos a ver Que reclamaciones Tenemos sobre Francia Solo en Borgoña Vale Pues son provincias De sobra Porque muchos sabéis Que son provincias Muy ricas Y tal Voy a ver si se está grabando Todo bien En principio sí O sea que Vale Eh bien Eh sí Tema colonial Siguimos un poco Perjudicados Por Portugal Tema Marruecos Y Túnel Nos siguen Asiando las costas Pero bueno Es algo de lo que No nos podemos deshacer De momento Eh Más cosas Tenemos aquí Un Un Ahí estamos En regencia Por cierto Nuestro heredero Tiene tres años Voy a terminar Nuestra colonia De morón Vamos a mandar Espérate He terminado Esta Vale Ahí tenemos El colono Estoy pensando Que intenten Descubrir Primero Estas provincias Porque Puede que Empiecen a venir Aquí pronto Más Más países Igual nos interesa Que no vengan Precisamente De hecho Aquí está Inglaterra Empezando a colonizar Brasil Que no nos interesa mucho Pero bueno Vamos a centrarnos En Cuba Ya que estamos Con esos colonos Y otro colono Lo teníamos en Sudáfrica Puede ser Si no me equivoco Esto están aquí Explorando Vale Si creo que estaba Por aquí en Sudáfrica Colonizando Lo cual nos viene bien Tener también Colonias en el Cabo De Buena Esperanza Vale Los nativos atacamos Vamos a perder un poquito De prestigio Aunque nos viene mal Para la moral Pero bueno Pues sí El tema de Portugal En África La verdad que es Un problema muy grande Vale Un colono más Perfecto Que nos Era más caro Por la corrupción Que lo vamos a mandar Lo vamos a mandar De momento No vamos a utilizar Para ir más a Asia De momento Estoy pensando En meternos Por Brasil Para intentar Cortar un poco El avance De los De los ingleses Y tal De hecho Mirad Aquí tiene un montón De tropas destinadas Y no hay algún Centro comercial Importante por aquí Creo que nos queda Ahora que lo pienso Nos queda Cartagena No lo tenemos Vale Aquí Mira esto No lo tiene nadie Pues vamos a cogerlo Ya llegó Por intentar cortar Un poco ese avance Que están llevando Las amazonas Ganar 50 administrativo 50 diplomático Nos interesa ganar Diplomático Para subir la tecnología La I El grupo de ideas Perdonad Y ya han llegado Nuestros barcos Vale No tenemos la flota Muy organizada Aquí está Esto está en el modval Aquí Estos son galeras Y estos son Una mezcla de barcos Barcos de transporte Con No No quiero hacer Más barcos de transporte Una mezcla de barcos De transporte Con otras cosas Vale Vamos a dejarlos aquí Y aquí Vamos a destinar La carraca Aquí Y los barcos De comercio A ver dónde Los podemos mandar Sevilla Puede estar bien Mar del Este Alejandría Amazonas El Caribe Caribe por ejemplo Vamos a meterlos En Sevilla De momento Que tenemos El nodo dominado Vale Y aquí la idea Es la siguiente Hacer un bloque Bastante fuerte Que pueda acabar Con el ejército Principal de Francia Y con estos 10k Intentar un poquito Asediar y tal Pero vamos a ver Hasta qué punto Es posible Y en teoría Seguirá con Austria ¿No? Y Toulouse Vendría con nosotros Vamos a ver Si esto sucede Como predigo ¿Qué? Ah no Sobre estos Vale Vendría Toulouse Efectivamente Y contra ellos Vendría Provencia Y Normandía Pues no nos preocupan Mucho la verdad Nos preocupa quizá Principalmente El ejército francés Pero bueno Vamos a llamar a Toulouse Porque cualquier ayuda Es bienvenida Vamos a declarar La guerra por Artois Ya que es el norte Del país La verdad es que No tenemos muchos puntos Ahora que me fijo Mucho manpower Pero bueno Vamos a Ya digo Que la de esa guerra Vamos allá Subimos la idea Del manpower Siempre está bien Y Ya digo No vamos a intentar Avanzar con estos De momento Vamos a retirarlos Un poco Porque el avance Principal Lo quiero hacer aquí De momento En Kaors Posiblemente Aunque los franceses Están peleando aquí Quizás si podemos avanzar Allí a Artois Intentar conquistar Esto de momento Aquí puede que Les implicaran una buena derrota A los austriacos Que no sé si tienen más tropas O están luchando En más guerras Milán, Francia y Borgoña Milán parece que Le pueden ganar la guerra Me gustaría tener El ejército más junto La verdad ¿Puedo desplazarme hasta aquí? No Porque Les tendré que haber acceso A Suiza quizás Sí Vamos a ver Si podemos llegar ya No He al Papa Vale Ahí vienen los de Provenza Y sí Quizás deberíamos Ser acabados Con Provenza Primero Bueno Vamos a intentarlo Ya que lo pienso Nos vendría bien Luchar con este general O sea que Vamos a detener un poco La exploración de las ciudades Y lo vamos a desplazar Aquí Porque tiene dos de asedio Y nos puede venir muy bien Vamos a sacar Un regimiento Que venga aquí Y vamos a ponerle al general Aquí está Es que tiene dos de asedio Que me parece que es increíble Mirad como va a cambiar el número Hay 28 La verdad que es un avance Bastante bestia Entonces Podemos intentar echar Rápidamente A esta gente de la guerra A los de Provenza Pero tampoco es plan De perder muchas tropas Tiene uno de asedio Este hombre Vamos a intentar sacar Tropas Para no Perder tantas unidades Con desplaste Y él se puede acabar Estos asedios rápidamente General Warscore A nuestro favor Ahí va Ojo que nos atacan aquí Vale Vamos a mover aquí Estos hombres Vale No atacan Tendría que haber esperado Quizá Pero bueno Lo que me interesa Es que acabe el asedio El norte primero Ir albiendo un poco de paso Y que los austriacos Pues hagan un control Aunque están en grata Con Bohemia Por lo que veo Sí Entonces les interesará Acabar un poco Con sus aliados menores Sus enemigos menores Vale Parece que se dirigen Hacia el norte Lo cual Sinceramente No nos interesa mucho Joder Cero por ciento Es que avanza Toda pastilla Estos asedios Con un general De este tipo Ahí van Vale Nos van a atacar Pues nada Tenemos que huir Creo que nos van a pillar Vale Pues quizá Podemos intentar huir Cuando termine esta batalla Hacia el sur Mira Nos atacan aquí Vale Aquí sí que vamos a pelear No sé que tal vez la batalla Y aquí definitivamente Va a ir mal Nos sacan un poquito De moral Aunque les hacemos Más bajas En ciertos momentos Bueno Pero no me interesa Vamos a retirarnos No T-T-A-T Aquí No Tomado Barrua Y esto era un fuerte Nuestro Maldita A ver si se pueden retirar Ahí está Perfecto Esta batalla del sur Sí que la ganamos ¿No? Anju Efectivamente Pues vamos a intentar Colocar al general De asedio aquí Es lo que hay Vale Aquí lo tenemos Digo Lo que nos interesa Es asedios rápidos Y que se entretengan Los franceses Donde puedan Mira Frala nos pide acceso Se lo damos Por supuesto Y mira Si echamos a Provenza De la guerra Eso que nos llevamos Incluso les podemos sacar dinero Etcétera Bajo que nos atacan Espera un poco O le ha dado exculantismo Y de prestigio No me interesa ahora La verdad Pero es que Dos de unrest A nivel global Es muy grave No, no atacan al final Perfecto Nada pues aunque me ataquen Un poquito en Flandes Y tal La verdad que no es demasiado grave Lo que El problema es ese Que no tenemos mucho manpower Vale Y se están peleando Contra los italianos Y Perdar reclamación En alentejo No Pues prefiero perder relaciones La verdad Vale Ya digo Esto sería un poco la guerra Para empezar a darle El golpe final a Francia Que deje de ser Tan Malditamente poderoso Y por aquí Me preocupa un poco Que vengan La verdad Fiesland Te puedo pedir acceso Y huir un poquito Hacia allí No mierda Me han pillado ¿En serio? En un préstamo Bretaña ¿En serio? Bueno Venga Nos interesa Tengo un poquito de dinero A ver Por donde podemos Subir aquí Vale No sé dónde Estoy huyendo Exactamente Pero bueno Provenza Ocupada El Franco Condado La verdad Que de momento No pinta muy bien Para nosotros Por esta guerra A ver Austria La verdad Que me está decepcionando Un poco el papel Que está jugando Austria En esta guerra Vamos a ver Si podemos subir Otra defensa El norte Pensaba que los Fuertes Harían más bloqueo Pero bueno Vale Intentar un poco Tener batallas A nuestro favor Sería lo interesante Para 35% 13k Por ahí Y cuántas tropas Tienen ellos 36k Estamos más o menos Igualados Ellos tienen más cañones Pero aún así Hay que tener cuidado Porque no es que Vayamos muy sobrados De manpower Vale Explorar en El mar Indio Occidental Que quizá Podríamos haber venido Nosotros con más tropas Es cierto Pero no me la quiero jugar Porque no es que Vayamos muy sobrados De dinero Vale Ojo que vuelven A ataque los franceses Oye Mira Si están Entretenidos Con Con este ejército Pues no está tan mal Tampoco También es que No tenemos Asiliado Caux ¿La verdad civil En dónde? No me entero Ahora vamos a ver Si le podemos dar paz A Provenza Yo creo que sí 93% Y que nos dé dinero Etcétera Que nos va a venir muy bien Para financiar nuestra guerra Vale ¿Qué más te podemos pedir? Unos retratos Con Francia Y revocar Cores Por ejemplo Bueno No está mal Podría pedir Provincias Para Lo que hubiera sido Aragón y tal Pero no es El plan Vale Bien Pues vamos a sellar Cuatro Podríamos intentar Acabar con este Jajito francés Aunque se acabe de mover Acabar la tregua Con Venecia Como vamos Esto es Las tropas Que hemos perdido ¿Verdad? O algo así Entiendo De momento Deberíamos Tener más Que ellos Vamos a empezar A sellar un poquito Por aquí Me da Préstamo El papa 180 Ducados Pues Los aceptamos Me dejó 116 Casas Aquí De los franceses ¿Qué? ¿Batalla de Holanda? Ah, me han aplastado El ejército Vaya, no me he fijado Bueno, pues ahora Sí que estamos En serie de desventaja Vamos a crear Un ejército Eh Cinco Y dirán Tres de estos ¿No? Súper caro, tío No, pues vamos A relajarnos Estos son 220 Algo así De momento No nos podemos Motivar mucho Vale, vamos a Crearlo aquí En las montañas Por si nos Intentan Ampliar Desprevenidos Y como De momento La guerra Es eso Intentar Tomar fuertes Y tal Eh Intentaremos Tomarnos Un bandía También Para Eh Quitarle dinero Y reparaciones De guerra La verdad Que es un buen Un método Muy bueno En financiarnos Y Bueno Vamos a quedarnos aquí Por si hay que reforzar Pero vamos Que es que Toulouse No está haciendo mucho Ahí nos han dado Un buen golpe Acabando con nuestros Soldados del norte Pero bueno Es lo que hay Tendríamos que Haber contado con ello Que en teoría Sigamos teniendo Superioridad Gracias a los austríacos Que la verdad No están poniendo Mucho de su parte En esta guerra Vale 7x17 Llego un poco pendiente Desde que acaben Los asedios Ahí empieza A crearse el ejército Las relaciones Con Génova En colonizar El continente Del sur Ah Se refiere a Colonizar Argentina Bueno Me parece que es temprano Para colonizar Argentina Pero vamos a pillarla De momento ¿Por qué no? Y con este ejército Podemos intentar Asediar caos El papa prueba La orden De los pesuitas Es que había una Que eran 100 Ah Era uno Estadio No se puede estar bien Vale ¿Y las colonias Cómo van? Es que estamos Con tres colonias También Que La verdad Que no lo estoy Tiendo muy en cuenta Que es mucho dinero Quiero decir Vale Que estamos Con una reina Consorte Ahora mismo Vale Están juntando Por ahí Las tropas La verdad Que no sé Muy bien Dónde las están Metiendo Vamos a traer Abriéndonos Aquí Ah No puedo Traer al general Que tiene Solo uno De Asedio La verdad Que con el D6 De choque Deberíamos Hacer Batallas Bastante Interesantes Vale México Colonial A ver Pues La verdad Que no hemos Pensado Que nombre Le podíamos Dar No había Caído Podemos A ver Algo Asimítico ¿Cómo Era la Isla De Ulises ¿Cómo Era la Isla De Ulises Terra ¿Cómo Era Tío No me acuerdo Dadme Un Segundo Lo estoy Buscando Tarraco ¿Verdad? Era Tarraco Me suena Ulises Creo Creo Que era Tarraco Me suena Muy fuerte Odiseo Me sale Odiseo Tío Ítaca Nueva Ítaca Me mola Eva Ítaca Ah No puedo Poner Tildes Pues ¿Cómo Es? No En inglés No le voy a Poner Realmente Somos Los españoles Nueva Ítaca Pues Sin tilde ¿Qué se le va Ahí Estamos ¿Esto Es el Cañón? Sí Sub 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 ¿Qué será Ese Malandrin? Please No Spam Lo estoy estudiando Ya te han Llegado Los 2.000 euros Pero ¿Qué cojones? Vaya Troyes Macho A ver Tenemos Aquí El de La Autonomía Que Está Muy Bien Pues Vamos A darle Que El de Autonomía Es Genial El tema La corrupción No lo Tenemos En serio Ah Bueno Ya está Bastante Baja La Corrupción Perdona Si es un Capitulo Un poco Rápido Que es Que la Verdad Ojo Que me Atacan Ahí Vale Vamos a Hacer una Cosa No Otro Ejercito Esto Eso Es No Quiero Al otro Genial Quiero Al otro Genial Es Este ¿No? Si es De Choque Este A ver Vamos a tener Planizador Negativo Así que Vamos a Neitar Un poco Más De Unidades 31 De Agosto Ojo Que me Podrían Intentar Atacar Mientras Por ahí Arriba Lo que No quiero Que me Ataquen Aquí Ahora Que eso Es la Que va a Ser La Buena Aliada Y más Cuando Está A punto De Acabar Este Asedi Finalizador Es brutal Vale Se van a Meter Pues Puede Que Perdamos Esta Batalla Pero Al menos Quiero Conseguir Tiempo Para Que Acabe Ser Asedi 42 No Pues Es Muy Probable Que Perdamos Esta Batalla Y Unas Simulificador Es Muy Negativo Este Por Por El Como Decirlo Voy a Sacar Dos Trapas De Aquí Y Puedo Sacar Mercenarios Por El Modificado Negativo Digo Va Vamos A Perder Tío De La Tierra Nos Queda Reclamaciones No Creo Que Hacemos Esto Tío Nada Si hay que pedir Préstamos No me hace gracia La verdad Pero Bueno Con 570 Con 570 De luego Podemos luchar Con bastante Más Solgura Está creando Uno En todas Las provincias Ojo Se han retirado Unos Perfecto Esto lo ganamos Perfecto 6 puntazos Que nos llevamos Y un montón De mercenarios Pero bueno Puedo cancelar Alguno Si Cuanto Perdemos 23 Es mucho Incluso Para mi Boli No quiero Deshacerlos Porque son Una pasta Pero bueno Vamos a intentar Quitarnos Algunos Nosotros Por ejemplo Y donde Se retiran Estos A ver ¿Cuánto Perdemos Así 20 20 Aún así Es mucho ¿Cómo están Ellos De manpower? Tendrán Un montón Los franceses ¿No? No 8K Y ellos Se convertir En ellos También Vale Pues vamos A deshacerlos Sí No 17 Bueno A ver Que también Estamos reforzando Otro pass Y tal O sea Que realmente No perderíamos Tan primero Pero No me quiero Fier Asimilación De nativos En cama Way Perfecto Y he terminado Puatua Vale Vamos bien Vamos bien Vale Seguimos con Este de caos De hecho Vamos a mandar Vale Aquí está El general Bueno ¿No? De aserio Vamos a apuntar A estos Y vamos a intentar Avanzar Un poco Pione Podríamos intentar Pillar Ezra Está tomando Arturo Mira que Que la llevamos Que es que Me están esperando Xavi y esta gente No durará mucho Más el capítulo Me temo que no veremos El resultado La verdad Pero bueno Como vamos bien Tampoco me importa O sea Tampoco me importa Quiero decir No es que me dé igual Sino que Habrá que sepa un poquito más Y ya está Vale Tien 23K La juego De ir tan lejos De un momento Más para que caben Estos asedios Y vamos a jugar Un poco Conservadores Porque ya sabéis Que con Francia No hay que quedarse Nunca Y mi idea Sería en esta paz Pedir Borgoña Y recel Seguramente vale Si no podemos Intentar pedir También Arturo Pero seguramente No Porque será un montón De versión expansiva Y no nos interesa Tener a versión expansiva En esta parte de Europa Vale Entonces ya digo La idea es eso No Corrupción No tío Es mi mayor enemigo Es mi enemigo Natural Por favor Lo que hay que aguantar Aquí estamos acumulando Muchas tropas Vamos a intentar Así de No es que no hay que ir Muy lejos Ya Bery Tiene fuerza Ah mira Acaba de llegar Fede Que curioso Llegas un poco tarde A la fiesta Amigo Pero bueno Yo creo que la parte Difícil Que es la de montañosa Y tal Que es esto La batalla importante Era esa Así que aunque Hayamos pedido un préstamo Tampoco pasa nada Ni aquí Mira Vamos a intentar Apoyar este asedio De Toulouse En Borgoña Porque la verdad Que nos interesa Y que no se lo tumben El problema es que Me quiero mantener Aquí un poco en medio Por si empiezan A ir hacia el sur Vale Ferrara está aseando eso Además han roto La muralla Lo cual Es genial En una asedio Porque siempre podemos asediar Si nos corre prisa Ya llegó El pensador está en negativo Porque no tenemos La provincia de la actual Me gustaría Tengo ganas de ver Cuanta gente habrá muerto En esta guerra Vamos a explorar China Vamos a descubrir Japón Pronto Ahora que lo pienso Eso es un evento Bastante chulo Vale Y cómo va la guerra De Austria Por cierto Vale Me están asediendo Aquí arriba Los franceses Vale Milani Francia ¿Ha heredado la guerra? ¿Por qué? Han basado Ferrara Uniforme No entiendo Ferrara y Austria Como está el 0% Solo la guerra La purga De la herejía Mirad Purgas Tenemos muchas tropas Acumuladas Me gustaría no acabar La guerra Cero de Manpower A ver si es posible Actual es importante Asediarla Vale Estos dos asedios Van a acabar Y nos van a dar Bastante Manpower Vamos a intentar Avanzar un poco Por aquí Incluso podríamos intentar Asediar París No Pero es Aris Kauks Kauks lo quiero asediar Ah mira Hay rebeldes Qué bien Mirad Acabo Flandes Ah no Flandes no es bueno Que acabe Revuelto en el franco Con un lado Ah maldita sea De Borgoña Vale Ha acabado El de Borgoña Perfecto Vamos a acabar Con estos rebeldes Pero no quiero dejar Esto aquí abajo Vendido Estaba papal Asediando Provenza Yo no digo nada Los actos Hablan por sí solos Y vale Vamos a quedarnos Por aquí A ver si puedo avanzar Es que Saboya Tiene Ojo Que vienen por aquí Los Manteses Quiero decir Saboya Tiene Fuerte Macho Venga Estoy esperando Que acabe Este Se vio Para terminar El capítulo Por favor Un mercantilismo Por 25 Diplomático La verdad es que Compensa Porque mercantilismo Cuesta 100 de Diplomático Cada uno De mercantilismo Entonces Compensa ¿Vale? Normalmente los eventos De mercantilismo Suelen compensar Y hay que pillarlos Todos para sacar Un logro Que es Curious 7 ¿Vale? Ya ha terminado Cawors Vale Pues voy a guardar Por aquí la partida Ya digo un poco De prisa El capítulo Pero creo que ha sido La duración Más o menos Estimada De lo normal Debería ser Domingo 23 Y esta semana Vamos a empezar Una nueva serie El Crucible Kings 2 Va a volver Perseal Hoy 4 Seguramente Y puede que haya Una review De un juego Pero bueno Tengo que acabar Un poquito rápido Ya digo Enlaces en la descripción Muchas gracias por llegar Hasta aquí Nos vemos en el próximo Chao Chao Chao